Buenos días con todos chicos, bienvenidos a la segunda sesión de Ingeniería Anticísica para la preparación para la segunda práctica. Bueno, vamos a continuar las preguntas que hizo Marlo, mi compañero, el viernes pasado y terminar la práctica del ciclo pasado. Cualquier pregunta, son libres de hacer, levantar la mano o también participar en ellas. Bien, entonces, bienvenidos a la segunda sesión para la práctica DOCS. Bien, Ingeniería Anticísica. Como les dije, vamos a continuar con la segunda práctica del ciclo pasado, ¿ok? Entonces, en la pregunta teórica, la cuatro, dice, si se duplican tanto las masas de los pisos como las dimensiones de la sección de las columnas de una estructura tipo corte, el periodo de primer modo, ¿qué pasa? ¿Decrece, aumenta, cambia? ¿Qué pasa? Entonces, yo para esto tengo dos maneras de, dos sugerencias que podrían servirles de ayuda. Primero, suponemos que estamos viendo columnas cuadradas, ¿sí? Donde el K, ¿no? La rigidez es 12I entre lo cubo. Y si es cuadrada, obviamente la inercia es L a la cuarta entre 12, ¿no? Entonces saldría todo E por ello. Pero si en este caso me están diciendo que se duplican, ¿no? Porque también se duplican las dimensiones de la columnas. Entonces, estamos reemplazando la inercia a un 2L a la cuarta entre 12, ¿no? En ese caso ya la rigidez ya es 16L, ¿ok? Ahora, tenemos que seguir la secuencia hablando como de fricción estática o como el método de Raleigh. Igual tenemos que llegar a hallar la matriz de desplazamiento, ¿no? Que es la inversa de la matriz de rigidez por las fuerzas. Entonces, en este caso, ustedes pueden, una, yo aquí a la izquierda he puesto otra forma, porque pueden suponer una estructura, ¿no? O sea, pueden suponer que tienen cuatro columnas y algo de dos pisos. Y suponen números simples, ¿no? Donde las fuerzas asumidas son 10 en el primer piso y 20 en el segundo. Y las matas son de 1 a 1. Por así decir, solo son números supuestos para poder incluirlos aquí. Pero también podemos verlo de una manera más sintética, rápida. La verdad es que si en la matriz de rigidez nosotros incluimos, ustedes saben, el K de entre piso más K de entre piso 2, menos K de entre piso 2, ¿no? Todo lo que es la matriz está entre piso 2 y acá es positivo K de entre piso 2. Si nosotros incluimos este nuevo valor de 16, el desplazamiento va a salir E entre 16 ahora, ¿no? Porque estamos hablando de un inverso. O sea, en el original hubiera salido toda una matriz cualquiera por E, ¿no? Pero en el desplazamiento ahora, y estamos incluyendo el doble de sección, entonces el diámetro entra el 16, ¿no? Siguiendo esa secuencia que el 16 va para abajo, ¿no? Porque es un inverso. Y pueden comprobarlo también con estos valores, va a salir de la misma maneta, que es la 16 veces esta que la otra, ¿no? Entonces ahora teniendo eso en cuenta, vamos a la fórmula del periodo, porque al final me están preguntando qué pasa con el periodo, ¿no? Del primer modo. Entonces, tenemos la fórmula, este es el 2pi raíz de la sumatoria de masas por desplazamiento entre el sumatoria de fuerzas por desplazamiento. Ahora, este es en la original, imaginando que no hemos movido nada, ¿no? Pero a la derecha yo estoy poniendo, si es que estoy considerando, dos cosas. Primero, que se duplican las masas, ¿no? Aquí estoy poniendo que se duplican las masas. Y también, justo lo que acabo ya en el desplazamiento, ¿no? Que ahora es 16 veces, está dividido entre 16, ¿no? Entonces, aquí en el numerador sería 16 al cuadrado, ¿no? Y en el numerador, entre 16, perfecto, ¿no? Entonces, esto al poder sacarlo y poder ver cuánto es con respecto a esto, ¿no? Estoy dejando, estoy factorizando, saco toda la constante, que es raíz de un octavo. Y pues sale esto, ¿no? 0.35355, ya para ser exacto. El porcentaje es 35.35% del original, ¿sí? O sea, el nuevo periodo, sin hacer iteraciones, porque solo me piden del primer modo, es 35.35% del periodo original, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Podemos ver que ha decrecido un 65%, ¿no? 100 menos 35, ha decrecido 65%. Porque ahora solo vale 35% del periodo, aproximadamente, ¿no? Entonces, ustedes, como les digo, esta es una manera más sintética en la que estamos viendo prácticamente por la parte externa, ¿no? Por las afueras, estamos viendo, factorizando los valores que se han duplicado, ¿no? Y viendo qué relación tiene con la otra fórmula. O pueden suponer valores, ¿no? Tal vez van a demorar un poco porque tienen que poner la matriz y todo eso y operarlo, literalmente, ¿no? Pero van a darse cuenta que va a salir lo mismo. ¿Sí? 0.353. Entonces, esta es en cuanto a la pregunta 4 de la teoría del ciclo pasado. ¿Tienen algunas preguntas de ahí? Eh, sí, este, ¿podría volver a repetir cómo obtuvo el 16? Sí, este 16. Ajá. Ya, ok. Me están preguntando, entonces, ¿cómo hemos llegado a obtener 16? Lo que pasa es que nos están diciendo en el enunciado que se han duplicado las matas, pero también se han duplicado las dimensiones de la fusión. Entonces, nosotros estamos suponiendo una columna cuadrada, donde esto vale L y esto vale L, ¿sí? Pero como dice que es el doble, ¿no? Entonces, yo, ahí, en este caso ahora es 2L y acá también 2L. Entonces, la inercia, ahora es 2L a la cuarta, entre 2, ¿no? Entonces, ahí al reemplazar aquí en la inercia, pues tengo 16L a la cuarta, entre 2, ¿no? Entonces, despejando todo sale 16L. De esa manera, estamos viendo primero cómo está afectando la duplicación de las dimensiones de la columna. Primero, afecta el desplazamiento, porque la rigidez va dentro de ahí, ¿no? Como hemos visto en la análisis estructural 1. Entonces, en este caso, como es un inverte de rigidez, va a salir E entre 6L. Luego, no solo eso va a afectar en el periodo, sino también ahora en el periodo va a afectar la duplicación de más, ¿no? Porque ahora es 2L. Entonces, de ese modo es como que tenemos que ir factorizando, viendo cómo está afectando en todos nuestros procesos para llegar solo al primer modo, ¿no? No nos están diciendo que interemos o algo al respecto. Solo comparar cuánto, cuánta diferencia o qué pasa con el periodo cuando estás duplicando las dimensiones, duplicando las noces. Entonces, como les digo, gracias por la pregunta, ustedes también pueden suponer una fuerza, una matriz de fuerza. Yo no estoy suponiendo una matriz de fuerza, por eso estoy poniendo una matriz cualquiera aquí y otra matriz cualquiera aquí, que supuestamente es la misma. Pero pueden ponerle valores, como digo, como aquí a la izquierda. Valores simples, para poder comprobar. Va a salir igual. Entonces, espero poder haberte ayudado. Y bueno, el que está a la izquierda, más que nada, es el original, ¿no? Imaginando que el I es L a la cuarta, ¿no? Si el I es L a la cuarta entre 12, se van los 12. Y L a la cuarta entre L al cubo, E por L, ¿no? Entonces, veo esa diferencia, más que nada. Estoy haciendo una comparación. Perfecto. Entonces, vamos a la siguiente pregunta. Dicen aquí, el desplazamiento relativo de entrepisos, de una estructura tipo corte de tres pisos, es típicamente, ¿qué? Entonces, esto es algo que tal vez queda claro desde análisis estructural 2, en la que vemos cómo los diafragmas rígidos, o las vigas, las vigas también, influyen, ¿no? En analizar una estructura, ¿no? ¿Por qué? Porque si los diafragmas, si las vigas son infinitamente rígidas, es decir, si el I es igual a infinito, entonces no estamos considerando las dimensiones, ¿no? Estamos considerando solo grados de libertad horizontales, ¿no? Laterales. Como si se desplazara aquí, ¿no? En cambio, si el I fuera diferente a infinito, tendríamos que considerar grados de libertad en giro, ¿no? Entonces, en los tipos cortes se caracterizan por este mismo, ¿no? Eso lo estamos viendo en un gran libertad horizontales, por ti. Bien, esa es una, ¿ok? Teniendo eso en cuenta, en las clases de los ingenieros que dictan el curso, ustedes debieron haber observado que se hace una comprobación. Es decir, hay un momento en que se comprueba cómo sale la estructura si estamos suponiendo unas fuerzas a partir de una cuadrática, ¿no? También, ¿qué pasa si es lineal? ¿Qué pasa si es raíz cuadrada? ¿Qué pasa si es reflexión estática, ¿no? Confirando que las fuerzas son el peso de cada nivel. Y el Raleigh literativo, que en realidad es con respecto al real, ¿no? Todos a ver cómo se diferencian con respecto al real. Entonces, durante la clase, durante los 3PTs, ustedes pueden observar cómo sale el periodo, ¿no? Y aquí podemos ver la varianza con respecto al original. Entonces, en las conclusiones que hacen los ingenieros, es que tanto la raíz cuadrada como la deflexión estática se acerca mucho y es prácticamente igual al real, ¿no? Al ser la ley literativa, al método. Entonces, cuando nosotros hablamos de raíz cuadrada, estamos hablando de una deformada de esta manera, ¿no? Esto como está dibujado aquí a la... En cambio, si estamos hablando de una cuadrática, estamos hablando de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Perdón, disculpen. Bien, lo que sucede es que cuando nosotros asumimos un valor muy alejado de la realidad, entonces la rigidez es mayor. Entonces, no tiene nada que ver a lo que es en una estructura tipo corte. En una estructura tipo corte, la azotea tiene un mayor desplazamiento, ¿no? Siempre. Pero, si se dan cuenta, la diferencia de entrepiso, desplazamiento de entrepiso, que es algo que van a ver más después, ¿cierto? Es decir, la diferencia entre este desplazamiento y esto, que es cero, ¿no? X1 entre cero, ¿no? Aquí está más, aquí debería decir X1 menos cero. X2 menos X1, y X3 menos cero. Entonces, en ese caso, según vemos la diferencia entre este y este desplazamiento, es muy chiquito con respecto a esta y este, ¿no? Eso se llama desplazamiento relativo. Desplazamiento de entrepiso. Porque es como es en todo este primer piso, cuánto es la diferencia. Entonces, podemos ver que hay mayor diferencia en el primer entrepiso, ya con tan solo ver la deformada. Y esto siempre sucede en los tipos cortes, ¿no? Justamente porque les digo que una, una, ¿cómo se dice? El modo, en forma raíz cuadrada, que es justamente esta, o deflexión estática, se parece mucho a la realidad. Entonces, no podemos asumir esto. Esto no, tal vez para plataformas, ¿no? Más puntuales, sí. Pero este, para que estamos hablando en bases discretas, no tenemos que considerar esta deformada, ¿no? Entonces, en ese caso, siempre el desplazamiento en un edificio tipo corte es mayor en el primer entrepiso, ¿sí? Bien. Entonces, recuerden que el entrepiso es la resta entre, entre piso y piso. Todo es diferente. Entonces, esto más era una, una pregunta conceptual, lo pueden ver en el, en el libro guía del ingeniero Muñoz, en la página 134, o también en la CPT. Entonces, ahí explica de manera literal. Bien. Entonces, vamos a la pregunta 6. La pregunta 6 también es muy, es muy teórica, porque se responde, si ustedes han leído el libro del ingeniero Muñoz, literalmente, solo tienen que entender lo que dice y ver si concuerdan. En este caso, dice, si un edificio sin amortiguamiento de N grados de libertad dinámicos se encuentran en vibración libre, ¿qué pasa? No puede elegir más de un fin. ¿Qué pasa si un edificio sin amortiguamiento de N grados de libertad dinámica se encuentran en vibración libre? Entonces, en estos dos primeros, yo he puesto aquí que el libro del ingeniero Muñoz se responde con estas páginas, 147 y 148. Entonces, ¿puedo adoptar tres N formas de vibración con diferentes periodos? En este caso, la idea de diferentes periodos es correcta, ¿no? Para diferentes formas de vibración, o sea, modos, hay diferentes periodos. Para diferentes formas, hay diferentes periodos. Pero, de que sean tres N modos, tres N formas, ¿no? No es verdad, ¿no? Porque siempre la cantidad de formas de vibración es la misma cantidad de grados de libertad. Entonces, si tenemos una estructura tipo corte de tres pisos, van a haber tres diferentes modos, ¿no? Pero no tres por tres, ¿no? No es... No, en este caso, no, porque no estamos considerando tibos. Entonces, hay algunos grados que no tienen... Justamente, no son afectados por la fuerza inércita. Entonces, en este caso, está más justamente por el tres. En el B, dice, ¿puedo adoptar N formas de vibración? Ok. Justamente lo que les hablé, sí es cierto. Pero con igual periodo. Eso justamente tumba toda la veracidad de ese enunciado porque para cada forma hay diferente periodo, ¿no? Entonces, eso también se encuentra de manera literal y aquí dibujado podemos ver cómo es que un edificio de tres pisos tiene diferentes formas de vibración. Siempre en la azotea, siempre siendo la unidad, ¿no? Y en los demás puede variar, ¿no? Puede ser en la derecha, positivo, puede ser las dos que están a la izquierda, negativo, o puede ser una a la derecha y otra a la izquierda. Y así hay diferentes formas, ¿no? Entonces, y cada uno tiene diferentes periodos justamente porque varía ese vector. Esto ya también no está correcto, ¿no? Entonces, ahora veamos la C. Cumple la igualdad de los máximos de energía cinética y potencial. Esto es más referente a la demostración de cómo se llega a conocer cómo vale la fórmula del periodo, ¿no? O de la frecuencia angular. En la página 128 ustedes podrán observar esto. Este es la energía cinética, el máximo de energía cinética. y este es el máximo de la energía potencial. Entonces, lo que hace, lo que se hace es que estos ambos se igualan, ¿no? Y de ahí es donde si nosotros eliminamos estos y dejamos el W solo, sería la raíz de la sumatoria de las fuerzas por el modo entre sumatoria de la masa por el modo de color. Y es justamente la fórmula de, bueno, si nosotros invertimos, ¿no? Para hallar el periodo que es C2P, ¿no? Y es lo mismo, pero esto es al revés, ¿no? Entonces, vamos a poder observar que se demuestra al igualar los máximos de energía. En todo caso, en toda situación, en todo tipo de estructura. Entonces, ya sea con o sin amortiguamiento. Entonces, se cumple la igualdad de los máximos si siempre se cumple. Entonces, esto sí es verdadero, En la D dice, cumple la igualdad de las fuerzas restitutivas y fuerzas de inercia en cualquier instante. En este caso, solo tendríamos que observar la ecuación de equilibrio dinámico, ¿no? Como estamos hablando, de n grados de libertad, o sea, varios grados de libertad, todo es matricial. Entonces, esta línea quiere decir que es matricial. Pero, en el enunciado nos dicen que es sin amortiguamiento. Entonces, esta constante se elimina. Eso quiere decir que las fuerzas restitutivas, ¿no? Estas, la por X, es igual a la fuerza de inercia. Y es cierto, ¿no? Hasta el otro lado y se igualan en valor, ¿no? Entonces, esta sí se cumple, en cualquier instante, porque no tiene amortiguamiento. Y esto sí lo pueden encontrar también en la página 147 del ingeniero Muñoz, donde esto se elimina cuando no tiene amortiguamiento. Está en vibración libre. ¿Sí? Siempre cualquier cosa pueden escribir al chat o pueden hablarlo, ¿sí? También mi compañero Marlon está al tanto de sus preguntas y ustedes tienen mi chat. Oye, también. Entonces, ¿continuamos? Ricardo. Sí. Yo tengo una pregunta, culpa. ¿Por qué se anula ese amortiguamiento? O sea, en el libro menciona, imaginemos una estructura parlamentemente en vibración libre gracias a su amortiguamiento nulo. Así es. Esa estructura tendrá la siguiente ecuación de equilibrio dinámico, ¿no? Solamente la masa por aceleración y la rigidez por el desplazamiento, ¿no? Entonces, se igualan, ¿no? Pero, ¿por qué la vibración libre va a tener amortiguamiento nulo? Es lo que no entiendo. Justo en esa página dice la primera oración. Imaginemos una estructura para tener vibración libre gracias a amortiguamiento nulo. No sé si puedes comentarnos, por favor. Gracias. Sí. Bueno, esto se ve desde los primeros temas, ¿no? Donde, de manera puntual, no veíamos no veíamos matricialmente esto, pero teníamos, habíamos hablado de la fuerza de resistencia, la fuerza de amortiguamiento y la fuerza inércida, ¿no? Entonces, había varios casos, ¿no? Teníamos dos casos de con amortiguamiento o sin amortiguamiento, ¿no? Entonces, justamente, también había con carga externa, ¿no? Y en este caso de carga externa teníamos que considerar un P, ¿no? Una carga. Entonces, no es nada más que ver cómo considerar, ¿no? En el caso de que no hay amortiguamiento, justamente esta constante se elimina, no es que no haya velocidad, solo es que la constante es nula, ¿no? Porque la estructura no deja de vibrar, ¿no? Está vibrando, vibrando, pero no deja de vibrar justamente en este caso que tendríamos que imaginar. En cambio, si tiene amortiguamiento, ¿no? Su desplazamiento tendría que ser así, ¿no? Y tendría un decremento logarítmico, ¿no? En este caso, como es vibración libre justamente, siempre va a tener el mismo periodo, ¿no? Siempre va a tener todo constante. Entonces, se va a igualar en el equilibrio dinámico tanto la inercia como la restrictiva. Más que nada los casos que nos hablaron al comienzo del curso. Ya, gracias. Buenas, una consulta. Cuando se refiere a modos de vibrar, ¿necesariamente implica vibración libre o eso solo cumple cuando estamos hablando del modo fundamental? Entonces, me estoy preguntando cuando hablamos de las formas de vibrar, ¿tiene que ver con amortiguamiento, perdón? No, me refería si cuando nos hablaban del modo de vibrar implicaba de que siempre el sistema tenía que estar en vibración libre o solo eso cumplía cuando se hablaba del fundamental. Bueno, en este caso, no confundí el periodo fundamental, no, o no sé si te refiero a ese modo fundamental, es luego de haber realizado todos los métodos que nos enseñaron, ya sea detección estática o de la ley. Entonces, pero, este caso de que yo justo estoy hablando de que no hay amortiguamiento, hay vibración libre, es solo un caso, ¿no? Igual puede haber diferentes modos. Cuando nosotros se analiza una estructura en un programa como ETAB, tal vez, se puede ver que sí, hay amortiguamiento, ¿no? Porque la estructura al final en algún momento deja de vibrar. Entonces, este es solo un caso, ¿no? Pero en realidad el análisis modal, cuando hablamos de modos, se cumple tanto en vibración libre o cuando sí haya amortiguamiento o no haya amortiguamiento. Entonces, en cualquiera siempre vamos a poder encontrar un modo y un periodo fundamental. Siempre, siempre. Entonces, independientemente de qué caso, siempre se va a aplicar estos métodos. y pues la del Raleigh es la más más acertada de todas. Bien. Gracias por su presentación. ¿Está claro, Alonso? ¿Está claro? ¿O quieres que nos playe más? ¿Está claro, Alonso? Creo que está claro, creo que está claro, Ricardo. Gracias. Sí, comento en el chat. Sí, perfecto. Ya. Bien. Entonces, en la pregunta 7 dice la forma fundamental y el periodo de un edificio de concreto de tres pisos son 3.5, 3.8, un vector, uno. Y pi cuartos del periodo, ¿no? Perfectamente. Si el valor de la selección espectral encontrado en el espectro para dicho periodo es 374 centímetros por segundo al cuadrado, cuál de los siguientes valores podría corresponder al desplazamiento máximo en segundo piso. Yo, desde ya, siempre le tengo mucho cuidado al curso porque el enunciado hay que leerlo dos veces, ¿no? En este caso dice podría. Entonces, tal vez nos están diciendo que vamos a tener que asumir algún valor o no va a ser exacto o algo al respecto. Entonces, con esto, yo resalto esto porque la operación que yo hice es el siguiente. Desde antes de la primera PC nosotros conocíamos que el valor de la selección espectral es la frecuencia al cuadrado por el desplazamiento máximo. Entonces, en este caso, ¿no? Como nos dan el periodo, yo he puesto la frecuencia en función del periodo, ¿no? Porque la frecuencia es 2 pi al cuadrado y el periodo al cuadrado, ¿no? Y faltaría poner por SD. Solo estoy reemplazando la frecuencia angular aquí y luego voy a despejar porque al final ahorita les voy a explicar a dónde quiero llegar. Sí, yo voy a hallar primero el desplazamiento de SD porque obviamente me están dando la aceleración espectral. Entonces, en función de la aceleración espectral, el periodo que también me lo dan, voy a hallar un desplazamiento máximo que es 6 centímetros. Bien. Ok, entonces, tengo un desplazamiento máximo y también tengo un modo, ¿no? Un vector de forma. ya no estamos hablando del trinco, estamos hablando del trinco. Bien, entonces, dentro del libro podemos ver que existe esa fórmula en que el desplazamiento máximo por piso de la estructura total, de la estructura total, no por columna, sino de la estructura X, es el factor de participación, ¿no? L asterisco entre M asterisco por desplazamiento máximo por el modo, ¿no? Entonces, siempre el modo está ahí porque es el desplazamiento en un instante de tiempo. Entonces, siempre tiene que estar en estos valores espectrales, estamos hablando en respuestas espectrales, ¿no? Entonces, tenemos que, para hallar el desplazamiento máximo del segundo piso, tenemos que llegar a un vector de desplazamiento, ¿no? Entonces, según esta fórmula, nosotros sabemos que este valor dentro del vector corresponde al primer piso, ¿no? Si este fuera algo, y es de tres pisos. Este corresponde al del segundo, su desplazamiento. Y este es de la azotea, ¿no? Siempre es en esa manera, ¿no? Entonces, yo puedo verle esto de manera vectorial, ¿no? Poniendo todos los tres valores y al final voy a tener un desplazamiento vectorial, ¿no? De tres valores. Pero como en el enunciado me están diciendo el desplazamiento máximo del segundo piso, yo voy a ignorar el primero y el de la azotea. Me voy a quedar con el 0.8 que es el segundo piso, ¿sí? Ya de frente, de manera escalada. Entonces, justamente por esta manera, ¿no? Todo está en nomenclatura. Entonces, como yo ya sé cuál es el desplazamiento máximo, y sé que del segundo piso es 0.8, en el, solo hablando del modo, el valor del segundo piso, estoy reemplazando, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos con el factor de participación? ¿Cómo lo hallamos? Entonces, yo he propuesto dos maneras de poder hallar el factor de participación. Una, como lo vimos en las primeras asesorías de la práctica número uno, había, para ciertos tipos de edificios, hay valores aproximados de factor de participación, ¿sí? Entonces, aquí yo he citado, esto está en la página 192 del libro de la página 192, donde para edificios de un piso, el factor de participación es 1, de 1 a 4 pisos, 1.2, 1.3, ¿no? 12 a más, 1.4, y también tenemos aquí la más efectiva próxima, ¿no? Entonces, esto, como les dije en un principio, sería bueno que siempre lo conversen con los ingenieros para saber qué consideran, porque como les digo, esto es mucha función, hay que asumir un valor que no es piso, ¿no? Muchas veces eso es lo que nos dicen en las prácticas, y bueno, con que nos digan en el enunciado, podría, yo es lo que, por eso es que propongo esta forma, entonces, si nos dicen que es una estructura de tres pisos, yo podría considerar un factor de participación de 1.2 o entre estos valores, ¿no? Entonces, imagino que he puesto 1.2 reemplazo y tengo 576 centímetros de desplazamiento en el segundo piso de la estructura, ¿sí? Entonces, como vemos que en las alternativas tal vez no hay ningún valor, me, en este caso, yo agarro de esto de que podría, ¿cuál podría corresponder, ¿no? Porque justamente no es un valor fijo y exacto. ¿Qué tendríamos que saber para que sea exacto las masas? Aquí a la izquierda estoy poniendo la forma correcta, ¿sí? Porque el factor de participación en realidad tiene una fórmula que es, ¿no? La masa participante, L, asterisco, es la sumatoria de las masas por el vector de forma. Y la masa generalizada es la sumatoria de las masas por el vector al cuadrado. Esto es la manera correcta de poder luego dividir, dividiendo, hallar el factor de participación. Sin embargo, en este ejercicio no tenemos las masas. No sabemos si es una estructura simétrica y si en todos los tipos son igual masas. De todas maneras, ustedes lo pueden suponer. Imaginando que las masas son iguales, ustedes van a tener, si no me equivoco, un factor de participación de 1.4 si no me equivoco. Traten de realizarlo. Y tampoco va a ser muy alto, ¿no? Ah, ya. ¿Qué significa la masa efectiva? Lo que pasa es que la masa efectiva es un porcentaje que se lleva de un oscilador equivalente. Esa es la masa efectiva. Está en unidades de toneladas segundo cuadrado por metro. Entonces, esto más que nada sirve cuando nosotros hallamos, por ejemplo, el, la cortante basal, ¿no? Porque la cortante basal, lo vamos a ver en un ratito, hay también ejercicios que hemos incluido de la cortante basal. La cortante basal es la masa efectiva por S.A. Entonces, este, para no adelantarme mucho, es como decir masa por aceleración, si ya me conté, pero no es solo poner 80%, ¿no? Es poner, por ejemplo, 80% de qué? 80% de la masa del oscilador, de la estructura de un grado de libertad, ¿no? De una estructura así, de un grado de libertad. Entonces, sería poner este, este edificio tiene una cortante de 80% de una masa de un grado de libertad por la celulación. Esa es la masa efectiva, ¿no? Es cuánto está tomando de lo real, ¿sí? Porque recuerden que en estas estructuras no estamos tomando el sismo tal como es, estamos tomando la aceleración del sismo afectado por un factor de participación. Y esto lo vieron cuando, vieron las masas continuas con el trinche de X y el resto de Z, ¿no? Entonces, la aceleración del suelo no es la misma si no está afectada por un factor. Entonces, igualmente, ¿no? En las masas efectivas. Y ahorita lo vamos a ver, no se preocupe. Bien, entonces, ah, ya lo he visto. Sí, también lo vamos a ver, yo he puesto aquí un, este, un cuadro al respecto, no se preocupe. Más adelante, en una pregunta. Entonces, en este caso, entonces ya más o menos me entendieron, ¿no? Para este factor de participación no estamos muy seguros si debemos asumir o debemos considerar esto. Pero como justamente nos dicen qué valores podría tener, o sea, el enunciado es consciente de que no nos dan cada más. Entonces, el valor no va a ser preciso, pero podría aproximarse a 5.5 centímetros. Por eso, ellos consideran nuestra respuesta. Ahora, a veces, en las preguntas de las prácticas, los ingenieros ponen rango de valores. Y ahorita también vamos a ver una pregunta similar donde pusieron un rango de valores justamente porque a veces se asumen factores de participación. Entonces, vamos, vamos viendo hacia adelante. Bien, aquí, por ejemplo, aquí, esta es una pregunta justamente similar a la que estoy hablando. Una vivienda de un nivel presentó una aceleración máxima de 0.12 en un sismo ocasional. ¿Qué aceleración máxima en qué? ¿Pudo presentar un obelisco de propiedades constantes en altura? ¿No? Más continuas. ¿Qué está situado al lado y que tiene el mismo periodo que la línea? Entonces, en este caso, justo con la pregunta que les hizo José, tenemos esta tabla de aquí. ¿De dónde lo he sacado? Esto es de las consideraciones que los ingenieros han estado tomando el ciclo pasado. Ahora, por eso les digo que ustedes podrían preguntar para ver qué rango están considerando para tal edificio con tantos pisos, para tal asignador. en este caso yo he puesto este valor porque ellos habían puesto que la respuesta tenía un rango y no era un valor único, no tenía un rango. Ahorita lo vamos a saber. Entonces, la masa distribuida, ¿no? Porque estamos hablando de que nos dan de un nivel, ¿no? Una tasa de un nivel. Me dicen, sí, pero nos dicen que cómo es con un obelito, ¿no? Un obelito, entiendo que es masa continua y es un nivel que sería algo que más. Entonces, en el de un nivel nos están diciendo que la creación máxima es de A de 0,2P. ¿Ya? Muy bien. Pero para poder pasar de uno de masa discreta a uno de masa continua, tenemos que ver que es afectado justamente como les dije por un factor de participación. ¿Sí? Porque la creación es diferente, ¿no? Las consideraciones son distintas, pero se puede asumir similares. Entonces, en este caso, el FA, que ya nos dieron, 0,2P, teniendo este rango de valores factor de participación, voy a, lo que he hecho es hallar los extremos, 1,4 por 0,2P y 1,8 por 0,2P. Entonces, de esa manera yo tengo que la aceleración espectral para la de masa continua está entre un valor de 0,28P y 0,38P. Entonces, en el siglo pasado los ingenieros consideraron estos valores e incluso los que están dentro de estos valores como correctos. Si ustedes hubieran puesto 1,6 también estaba bien, 1,5, 1,7. Entonces, justamente por eso a veces hay que asumir valores y deberían tener ustedes siempre unas tablas donde tienen hechas atenciones, ¿no? Siempre más distribuida, edificios o una combinación de masa distribuida con masa contenta. Entonces, esto es con respecto a masa distribuida como me comentabas José, espero haberte ayudado con respecto. ¿Sí? esto ténganlo muy en cuenta para esta práctica y el final porque se va a tocar aún más este tema hablando de varios grados de libertad. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? La pregunta 9 del ciclo pasado. Igualmente, ya, ni bien estamos viendo la figura, ah, ok, espectral, entonces son fórmulas fijas donde estamos incluyendo el factor de participación más efectiva que tenemos que tener en cuenta. Gracias, Marlon, ahí para apoyarlo. Este, entonces vamos a continuar. En una edificación tipo corte de dos niveles con un peso de cada nivel de 100 toneladas tiene un periodo fundamental de 0.3 segundos y una forma fundamental de viración de 0.75 y 1, ¿no? Como es de dos niveles en la CTA 1. estima la fuerza cortante basal de la estructura cuando se le somete a un movimiento representado por el espectro mostrado, ¿no? Ya ha venido un sismo y para diferentes periodos en diferentes estructuras se tiene las diferentes aceleraciones máximas que se ha leído, Entonces, ya, use solo el modo fundamental y considere que 1000 centímetros por segundo cuadrado, esto también, tengan mucho cuidado cuando vean su práctica, ¿no? porque a veces dice en pic cuadrado consideralo como 10, ahí cambia bastante la fuerza. Entonces, desde ya, como nos piden la fuerza cortante basal, ¿no? Entonces, tenemos que recorrer la fórmula que está en el libro del ingeniero Muñoz que, por así decir, masa por aceleración, pero como les dije, no es la masa neta sino es la masa efectiva. Ahora, esto se puede hallar porque nos están dando el vector de forma y nos están dando las masas, ¿no? Bueno, nos están dando el peso pero lo puedo dividir entre la gravedad que es 1000 para tener las masas e incluirlas en cada uno de tanto la masa generalizada como la masa particular. Entonces, si yo elevo 0.75 al cuadrado por 100 entre G y sumo con 1 por 100 entre G tengo este valor y de la misma manera pero sin elevar el cuadrado K. Entonces, teniendo esta relación ya puedo hallar mi masa efectiva y esta es la masa efectiva que tiene la estructura. pero eso no es todo porque tengo en la fórmula que incluir la aceleración espectral, ¿no? Entonces, como en el enunciado nos están diciendo el periodo que es 0.3 acá, vemos que es 0.3 trazamos una línea y vemos que la aceleración para este tipo de estructuras con periodo de 0.3 la aceleración es 400 centímetros por 100 cuadrados. Entonces, reemplazando ambos valores tenemos nuestra cortante baja en toneladas, ¿no? Entonces, sí, lo tenemos en toneladas porque la gravedad lo estamos viendo en centímetros y con el SA en centímetros también ahí se va, ¿no? Entonces, todo queda en toneladas. También tengan cuidado con las unidades bastantes. A veces nos tienen las cosas en milímetros, en centímetros, o diferentes. Entonces, tenemos que ver eso. Bien, esto era, como casi siempre las preguntas teóricas son muy puntuales, tal vez en los exámenes sí son más largos, pero tenemos que tener nuestro formulario, eso va a ayudarles mucho, ¿no? Y en respeto espectral eso es automático. ¿Tienen alguna pregunta sobre este ejercicio? Bien. Entonces, vamos a hacer la pregunta práctica, ¿sí? Mi compañero Marlon, él también va, vamos a subir estas dos sesiones al canal de YouTube, así que va a ser muy bueno para ustedes y sus compañeros de planta. Vamos a tener todos los ejercicios. En la pregunta dos, de la parte práctica, tenemos veinte columnas, ¿no? Cinco, cuatro, y nos dicen, la figura muestra la planta de un edificio de concreto armado. El peso de la estructura en los dos primeros niveles es estimado en 1.2 y en el techo una tonelada por metro cuadrado. Las columnas son circulares, ¿no? Y de 50 centímetros de diámetro. Usando modelos de masas concentradas, ¿ok? Desde ya nos están diciendo que debemos a, hay que saber, no debemos considerar las vidas porque son infinitamente rígidas. Es decir, los grados libertades solo son horizontales en todos los niveles y es tipo corte en otras palabras el edificio. Sí, ¿qué es lo que pasaría si no fuera tipo corte? Hallar la matriz de rigidez sería un poco más largo y complicado a lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Entonces, en el A dice el modo fundamental de vibración es esta, usando una distribución triangular de las vibraciones en distribuciones tanto porción a la distancia del nivel de la luz. Entonces, nos piden el modo fundamental asumiendo una distribución triangular. Vamos a ir por pocos, no se toque, ahorita lo vamos a poner otra vez. Aquí está en elevación la estructura, ¿no? Podemos ver que hay irregularidad porque el quiso 2 y 3 solo considera estas columnas de acá, ¿no? Que son 2. Sí, eso también hay que considerarlo en la industria y para el primer piso sí son los 20, 20. Bien. Entonces, primero listamos todos los datos que tenemos. Tenemos que peso por piso es 1.2 y por el último es 1. Área, ¿no? El área neta sin tener que considerar, o sea, considerando solo al eje, ¿no? Eso pueden preguntarle a sus JP, tal vez quieren más exacto, tienen que considerar la cara, pero normalmente es al eje, ¿no? Igual unos centímetros no va a afectar en magnitudes de toneladas mucho. Entonces, el área es 300 metros cuadrados para el primer piso y los demás 150 metros cuadrados. Ahora, las masas, ¿no? Solo dividir el peso entre qué, ¿no? Pero, recuerden que tenemos no el peso en toneladas, lo tenemos por metro cuadrado, entonces, tenemos, justamente por eso he hallado el área, ¿no? Para poder despejar ahí las toneladas multiplicando 1.2 por 300 entre la gravedad. Y de esa manera tengo en función de masa, ¿no? Toneladas en unos cuadrados por 1. Y así para cada, para cada uno de los piso. Ahora, el EI, ¿no? El EI, bueno, el EI ya no están como es concreto armado y la inercia como es circular es pi por radio de la cuarta entre 4, ¿no? Pero como están dando el diámetro lo apuestan en función del diámetro. ¿Sí? Y sale este valor en el A por metro cuadrado. Bien. Entonces, vamos a recordar un poco que en análisis estructural 2 para edificio tipo corte se sintetizó en la matriz de rigidez, ¿no? ¿No? Porque en el K1-1 tenemos K entre piso 1 más K entre piso 2 K2-1 y K1-2 siempre simétrico en la matriz, ¿no? Menos K entre piso 2 menos K entre piso 2 0 0 y así diferente, ¿no? Entonces, si fuera más tendríamos que aumentar más ceros por aquí, ¿no? Si fuera menos lo aportamos y aquí pondríamos K2 solito, ¿no? K entre piso 2 y aquí salito positiva. Entonces, esto es más que nada revisar los apuntes de análisis estructural 2. Entonces, como aquí tenemos tres pisos, ¿no? Tres diferentes masas, entonces, tenemos una matriz de 3 por 3. Para el K entre piso 1, como es circular, es 12I entre la altura al cubo, ¿no? por 20 de puesto porque es la cantidad de columnas y la inercia con el módulo de elasticidad que ya multipliqué y calcule. Ahora, para el K entre piso 2 y 3 son lo mismo porque tienen la misma cantidad de columnas y tienen la misma altura que es 2.8 metros. Entonces, de la misma manera lo hago, ¿no? Entonces, considerando toda la cualidad de la matriz de rigidez lo he reemplazado y tengo la matriz de rigidez. Entonces, como les dije, si el edificio no fuera tipo corte habría que considerar los giros, ¿no? Ahí aumentan más los grados de libertad. Ok, entonces, aquí he citado la matriz de rigidez pero quiero volver a leer el enunciado porque el enunciado nos dice usando una distribución triangular de aceleración. No se considera iteración y la aceleración está en proporción a la distancia del nivel del suelo. Entonces, obviamente, si estamos subiendo el edificio y es triangular, entonces, a mayor altura, mayor aceleración. Quiere que asumamos un valor de aceleración por piso de manera triangular. y en proporción desde el nivel del suelo. Entonces, aquí he hecho una gráfica de lo que se ha asumido, ¿no? Estos son los tres pisos desde el nivel del suelo cero y he asumido uno como aceleración en el primer piso. y siempre hay nos están diciendo eso desde el comienzo. Para el segundo piso hago una relación de triángulos, ¿no? Esto entre 3.5 así como este que no sé entre la suma. Entonces, ahí es como, así es como llego a 1.8 y de la misma manera a 2.3. Entonces, tengo aceleraciones asumidas, ¿sí? No son las aceleraciones reales del piso ni de la estructura. Son asumidas. Y nos van a ayudar a poder terminar un periodo. Al final y al cabo, esto no es exacto, ¿no? Lo que nos está diciendo. Recuerden que la forma de raíz cuadrada y también la de sección estática son las exactas. Entonces, el periodo que se halle o la forma también que se halle a partir de esta no va a ser igual a la de Raleigh. Sería una gran práctica si ustedes hacen este ejercicio con método Raleigh es que se dan cuenta que el periodo no va a salir de la misma. Entonces, tenemos ya la matriz de rigidez y yo he hallado con la asunción de aceleraciones y con las masas una fuerza asumida porque eso es lo que hacemos cuando tenemos los métodos, ¿no? nosotros asumimos fuertes. Entonces, en este caso podemos hacer esto, ¿no? Tenemos las masas, tenemos aceleraciones asumidas y podemos llegar a fuerzas asumidas. Ahora, con esas fuerzas, considerando lo que ya hemos visto en análisis estructural 1, hallamos el desplazamiento de cada uno de los niveles y la puesta invertimos en la matriz de rigidez por las fuerzas asumidas. Entonces, ustedes saben que el desplazamiento es donde sale el vector de forma, ¿no? Porque toda la matriz de desplazamiento se divide entre el desplazamiento máximo que en este caso siempre es de la azotea. ¿no? Porque ahí tiene que ser unidad, ¿no? Al mesotea abajo. Ahora, este no es el modo fundamental. No me están diciendo que se itere. Este no es el final final o el real real. ¿Sí? Si me hubieran dicho sí, haz iteraciones, ahí sí se hubieran dado cuenta que este modo se hubiera ajustado y se hubiera reafinado, ¿no? A un modo más exacto. Pero en este caso solo estamos hallando desde números asumidos y tenemos nuestro modo asumido. Entonces, nunca va a ser lo exacto a lo real. Es el método de Raleigh que es el más conveniente para eso. Entonces, como tenemos nuestros desplazamientos, nuestras masas y nuestras fuerzas asumidas, podemos nosotros ya hallar el periodo. Y, bueno, siempre no se olviden que este es el primer nivel, segundo, azotea. Mimer nivel, segundo, azotea. Y así van relacionando para poder hallar el periodo. De manera escalar o también pueden hacer usar, como decía el señor Marlon, pueden usar Macal o algunos programas que ustedes tengan. Bien, hasta aquí hay preguntas. Aquí ya terminamos la A, que es hallar el periodo. La pregunta a Ricardo, por favor. Sí. La consulta es si en el método de Raleigh solo varía el juego de fuerzas y desplazamientos. La masa es constante. Sí, la masa es constante, ¿no? Al final. Incluso en las fórmulas, tú puedes considerar, y está en el libro Muñoz, tú puedes considerar M por modo, o puedes considerar P por modo o por A. Al final, la diferencia de gravedad no va a afectar mucho porque se va a ir cuando se aplique las distintas fórmulas. Ahora, el juego de fuerzas también varía. En las iteraciones de Raleigh tienes, en la primera iteración tienes un modo diferente, tienes un desplazamiento, tienes una fuerza que ataca por nivel, ¿no? Una fuerza de inercia. Pero cuando sucede ese desplazamiento otra vez lo normalizan, por así decir, para la segunda iteración, otra vez va a cambiar todo y la fuerza se reafina y el periodo también. Y así, ¿no? Hasta tener una diferencia muy corta entre uno y otro. Entonces, la masa sigue siendo la misma. La masa sigue siendo la misma. Sí, y la masa sigue siendo la misma. En la deflexión estática la diferencia es que esta fuerza es de doble, ¿no? Es el peso de la estructura literalmente. Entonces, ahí sí tal vez va a variar. En la deflexión estática. Pero en Raleigh no, estamos hablando de fuerzas que varían, pero la masa no. La masa es constante. Espero haberte ayudado, José. gracias por preguntas. ¿Para Raleigh empieza con deflexión estática o no seriamente? Para Raleigh, según lo que está en los apuntes del ingeniero, es que podemos partir de una forma de vibrar asumida o también de fuerzas asumidas, ¿no? Al final tenemos que hallar todo. Entonces, sea lo que sea que asumamos, tenemos que iterar y ahí se va a ajustar todo, ¿no? La deflexión estática es más que nada que la fuerza es el peso. O sea, en este caso nosotros hubiésemos puesto, si no nos hubiesen dicho alumnos, hagan esta pregunta considerando deflexión estática, la fuerza hubieran puesto de frente el peso 1, peso 2, peso 3. De frente, ¿no? No tiene nada que ver porque justamente sale de ahí, En el Raleigh tal vez hubieran tenido que considerar fuerzas como 10, 20, 30 números cualquiera, ¿no? Que se les hubiese dado y decir iterar. Son muy diferentes, más que nada en lo que asumen. La deflexión estática asume algo que está ahí, que es el peso. Y le he sido que está bueno como para hacer esta pregunta y comparar una con otra, ¿no? Y ver cuál más se parece al de Raleigh. Bueno, Ricardo, quiero agregar eso, o sea, los profesores, ¿no? Y ahí la teoría explica de que haciendo la deflexión estática, ¿no? Puedes hallar con un valor muy aproximado el periodo. O sea, si el periodo real es 0.4, haciendo con la deflexión estática, ¿no? O sea, una iteración, sale 0.39.8, ¿no? Entonces, la deflexión estática es muy buena para hallar el periodo, pero no tan real, no tan bueno para hallar la forma. En cambio, la iteración de Raleigh, ¿para qué se halla? Interesión de Raleigh más que todo es, así, interamos dos, tres veces para tener la forma final de ese modo, ¿no? Entonces, eso hay que diferenciar bien, ¿no? Entonces, cuando te interas con Raleigh, claro, puedes empezar con deflexión estática, mejor, mucho mejor, porque ya tienes ya de frente en la primera interacción, ya tienes un valor del periodo más exacto. Entonces, el consejo, la recomendación sería, cuando haces Raleigh, empiezas con deflexión estática, ¿no? la vuelta quedan. Sí, sí, sería, sería, en realidad, es como, igual estás sumiendo fuerzas, pero en este caso, los peces, ¿no? Claro, está haciendo una comida. Gracias, Maril, está perfecto. Y estas preguntas tienen que hacerlas así, para que entiendan cuál es la metodología, ¿no? Y cuál es la diferencia de una con otra. Hay una pregunta, Ricardo, disculpa. Dice, este... Ah, no, sí lo leí, sí lo leí. Ah, espera, la última, ¿cómo comenzaría si me piden asumir una forma raíz cuadrada, ¿esa? Sí, 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 sí. De repente yo le ayudo, ¿no? Si te piden la raíz cuadrada, o sea, te están dando prácticamente ya el desplazamiento, ¿no? O sea, te están dando una forma, una forma inicial, ¿no? Entonces, simplemente tienes que asumir cuánto van a ser los desplazamientos relativos de cada nivel, no entre ellos, ¿no? Sino relativos, porque digo, en relación al suelo, ¿no? Y sacas, ¿no? Cuánto va a ser, ¿no? Si, por ejemplo, ¿no? Si fue raíz cuadrada, entonces, si es de 3, 6, 9, ¿no? 3, 3, 3, 3, lo primero que se va a la derecha del primer nivel va a ser raíz de 3, ¿no? Lo otro raíz de 6 y raíz de 9. Entonces, tu forma, tu primer desplazamiento va a ser raíz de 3, raíz de 6 y raíz de 9. Y eso lo normalizas, ¿no? Para que la raíz de 9 sea, o sea, todos los divididos entre 3, ¿no? para tener un phi 1, phi 2 y 1, ya con eso ya tienes un desplazamiento, ¿no? Y comienzas a iterar, ¿no? Porque ya tienes desplazamiento, tienes la fuerza, porque tienes un K, entonces comienzas a iterar. Y ahí sigue iterando, ¿no? Hasta tener la forma final. Creo que, sí, eso es creo. Gracias a Cajina por tu pregunta. Muy bien, chico. Gracias por ampliar en nosotros con sus preguntas. Bien. Hacemos con las siguientes preguntas. En la parte práctica, bien, ya estamos viendo, entonces, que vamos a tocar la respuesta espectacular. Dice, si el edificio se somete a un movimiento en su base representado por el espectro de término. Máximo desplazamiento, la fuerza de inercia y el elemento de la fuerza de inercia. Bien. Entonces, vamos a centrarnos en los máximos desplazamientos del edificio, que ya lo hemos visto hace momentos, y en que está en función del factor de participación. Pero antes de eso, vamos a sacar con el periodo que hallamos, que era 0.308, sacar el SA, ¿no? Que es la aceleración espectral, que es 250, centímetros por segundo cuadrado. Bien. Ahí se sale en la plataforma, ¿no? De los efectos. 250. Ok. Estoy cortando también el vector de forma y también estoy tomando las matas. Con la aceleración espectral y también sabiendo un periodo, puedo hallar el desplazamiento máximo, ¿no? de la estructura que es 0.6 continuo. Y porque sé el periodo y puedo transformar esta frecuencia en el periodo. Entonces, desde ya tenemos, como les digo, tienen que hacer su formulario. y nosotros vemos en el desplazamiento de toda una estructura, ¿sí? De toda la estructura, no por columna, no por piso, sino por toda la estructura, factor de participación por el desplazamiento espectral por el vector de forma, ¿sí? Porque siempre eso va a afectar todo el desplazamiento total. Entonces, como estamos hablando de espectral, consideramos desplazamiento máximo y factor de participación, otra vez vemos las sumatorias de las masas y el vector de forma. Siempre el vector de forma siempre afectando porque es el desplazamiento en un instante de tiempo. Entonces, tenemos la masa generalizada y la masa participada. Reemplazamos aquí para allá el factor de participación y ya tenemos el desplazamiento máximo y tenemos las formas de dirección. Entonces, al realizar toda esa operación tenemos un vector donde este es el desplazamiento máximo del primer piso, desplazamiento máximo del segundo y de las proteas. Ahora, si nos dijeran calculen por favor el desplazamiento de entrepiso, tendrían que poner que el desplazamiento de entrepiso del primer piso es esto, menos cero, porque en el suelo no, con respecto al suelo no se mueve. En el segundo entrepiso sería la resta de esta con esta y en el tercero sería la resta de esta con esta. 0,7, 0,2, 0,5,3. Lo vamos a hacer en un ratito porque vamos a guiar un diagrama para la columna, entonces esto va a servir mucho. Pero ya les doy una adelante. con esto ya hallamos de la B, que es más que nada reemplazamiento. Y pues prácticamente cuando hablamos de respuesta espectral es así, en la C dice las fuerzas de inercia máximas sobre el sistema espectral. Entonces cuando hablamos de fuerza inercia de estructura no estamos hablando de los fuegos que hemos hallado hace rato antes para el periodo fundamental. No estamos hablando ya de la creación absoluta, que incluye tanto el suelo como la aceleración relativa de la estructura por la masa, cada una de las masas. Entonces para llegar a esta aceleración absoluta que también está en forma de vector porque cada piso va a tener diferentes fuerzas, diferentes generaciones, el sismo va a afectar diferente a cada piso. Entonces está dada por el factor de participación, la aceleración espectral y el vector de forma. De igual manera reemplazamos, aquí lo he reemplazado en centímetros y el modo también, siempre involucrado. Entonces de esta manera tenemos la aceleración para el primer piso, para el segundo y para el factor y siempre en esa hora. Ahora sí se puede reemplazar con las masas. Entonces multiplicamos este 173 por esta masa, sale esto, el 231 por esta masa y el 325 por esta masa y sale el de la factor. Entonces de esta manera ya se las fuerzas, las fuerzas internas en toda la estructura, en toda la estructura. Entonces si esta es la estructura tendríamos que hacer algo así. No hay 173. Y ahorita lo vamos a ver más detenidamente. Ahora, lo que he hecho aquí es más que nada comprobar, ¿sí? Justo como les dije hace algunas diapositivas, hay una forma directa para guiar la cortante basal, que es la más efectiva por la aceleración espectral. Entonces, bueno, ya tenemos la masa participante y la masa generalizada, solo lo reemplazamos y allá no. Ahora, ¿por qué les digo comprobar? Porque si ustedes suman, recuerden que estas son fuerzas internas, entonces, si suman estos tres debería dar igual a esta fuerza basal, ¿no? Pero estamos hablando de un acumulativo, ¿no? Al final estamos hablando de la azotea es el menor, pero en el segundo piso incluye toda esa fuerza también, y en el basal es el máximo, ¿no? Todo lo que viene desde la creación del suelo, entonces, es lo que ataca más en un edificio tipo corto. Entonces, si ustedes suman ahorita en sus calculadoras, van a poder comprobar que sí es lo mismo, ¿no? Y está aproximado. Entonces, esto no está de más que siempre se halle esto, que es la cortante basal, para poder comprobar con las fuerzas de inercia. Entonces, aquí lo he graficado mejor, ¿no? Este es por estructura, ¿no? Ya hallamos la fuerza de inercia en el primero, segundo y tercero. Entonces, partimos del tercero, es 49.8. Entonces, para el segundo entrepiso sería la sumar ambos, ¿no? Suma y es mayor la cortante, luego suma con el del primero y es mayor, y es igual a la cortante basal, ¿no? Esto, como les dije, es comprobado que sí. Porque en la cortante basal viene en ambas direcciones, ¿no? Y se va distribuyendo en los diferentes pisos en un edificio tipo corto. Ok. Ahora, para el momento en la estructura, ¿sí? Tendría que ser de esta manera, ¿no? ¿Cómo lo estamos hallando? Es como hallar el área, ¿no? Bajo todo el diagrama de fuerza cortante. 49.8 por 2.8 si no me equivoco que es la altura. Vale, ¿no? 99.7 por 2.8 este de aquí más esto de acá, ¿no? Porque es un acumulado también, el momento aquí es basal, ¿no? Entonces, debería ser un acumulado, ¿no? y aquí también, ¿no? Por así decir, como tener un volado, ¿no? Aquí no debe haber momento, no hay nada afectándolo, entonces, siempre va a estar en función de la cortante, ¿no? Siempre el momento se haría así más automáticamente. pero en realidad la pregunta no nos dice alguien de la estructura, sino dice el diagrama de fuerza cortante y momento flexor para una columna, una sola columna. Bien, entonces, si fuera una estructura que todas las columnas en todos los pisos son la misma cantidad, 20 columnas, 20 columnas, 20 columnas, tal vez ustedes hubiesen dividido 49, 28, 99.7, entre 20, entre 20, entre 20, ya, una columna, ya está. Pero en realidad no les sugiero esto porque la forma correcta es hacerlo en función de la rigidez y en función de la deriva del desplazamiento relativo entre títulos. Porque imagínense que en una estructura, no sé si ya habrán visto, estuvirse en una columna que es empotrada, empotrada, pero en una que es que es rótula o que es apoyada, no sé, entonces el K en la rigidez ya es diferente en una y otra. Y no podemos simplemente dividir a decir que esto y esto son lo mismo. Entonces tenemos la forma de hallar la cortante de manera más correcta es por columna, es hallar la rigidez de la columna que queremos, ya sea apoyar, apoyada, disculpa, empotrada, empotrada, apoyada, empotrada, ¿no? Ya sea cualquiera, por el desplazamiento relativo. Este no es el X, este es el de entre pisos, ¿no? La distancia entre pisos, ¿no? Por ejemplo, en el primer piso era X1 menos 0, ¿no? En el segundo era X2 menos X1, ¿no? Y en el tercero era X3 menos X2. ¿Sí? Esta es la manera más exacta para poder hallar la cortante por entre pisos. En realidad esta es la manera correcta. Tenemos que hallar el desplazamiento de entre pisos por el K, ¿no? Es por así decir K por X, ¿no? En la restitutiva. K por X. Pero justamente porque queremos ver la distribución por entre pisos. Entonces, en cada una de las columnas suertemente son lo mismo, solo varían la altura, ¿no? En el primer piso es 3.5, 2.8, 2.5. Y también el desplazamiento relativo, ¿no? Es diferente. Para el primer piso, el segundo, estamos restando, ¿no? Este es el primer entre pisos, este es el segundo, de estas dos restas y del tercer entre pisos. Entonces, si se dan cuenta, este, si ustedes restando siempre en el primer entre pisos es el mayor desplazamiento, justo como teníamos una de las primeras preguntas. Bien, entonces, si se dan cuenta, ya no es una distribución como la que vimos en la anterior diapositiva, ¿no? Que era acumulativo y así, ¿no? En realidad es de esta manera. ¿no? Miren, en el primer, en el primer piso tenemos un 7.88 de acá. En el segundo, 8 de tonelada, pero en el último, 4 disminuye. Entonces, como les digo, ¿por qué se debe eso? ¿Por qué es tan variante? Es justamente porque hay irregularidad en planta, ¿no? Las alturas también son diferentes, las rigidez cambian y no podemos simplemente dividir por la cantidad de columnas y ya está, ¿no? Porque en realidad depende del desplazamiento relativo, ¿no? Estamos hablando de una cortante interna, ¿no? En todo el nivel. No solo aquí, no solo aquí, sino en todo el nivel. Entonces, necesitamos siempre hallar la rigidez y la diferencia de desplazamiento. De la misma manera, podemos ver en el momento de cada nivel, lo que yo he hecho es B, que es la cortante por H entre D, ¿no? Que es solo el área bajo la actividad. Entonces, en el primer piso, 13,78 sería aquí. En el segundo, 12, aquí. Y en el primero, 6. De esta manera, ¿no? Entonces, un momento. Bueno, esto es por columna. Estamos hablando por columna. También es diferente si se dan cuenta a lo que fue la estructura, ¿no? Que era así. Entonces, tanto como la cortante como la, como la, el momento, es muy diferente cuando lo vemos por columna. Tenemos que relacionarlo a lo que es la rigidez y el desplazamiento relativo. hasta aquí hay una pregunta. No sé si se confundió en algo. Sí. Continuamos. Todo claro, Ricardo. Gracias. Bien. Pues esto, esto siempre es tenerlo en cuenta, ¿ya? No solo dividan por la concreta de lo mismo. Bien, chicos, entonces, para ir terminando, yo aquí les he dejado un formulario, ¿sí? Para que ustedes puedan estudiar de acá, tenerlo listo. Solo recordar siempre que en análisis estructural 1 el desplazamiento puede ser en función de la matriz de actidez o también de la efectividad, ¿no? Y más o menos que esto sería en resistencia y materiales no, la matriz de actividad es la inversa de la matriz de actividad. Ahora, ¿por qué hemos puesto la matriz de actividad? Porque a veces viene ejercicio donde consideran eso, no sé si ya les dejaron en su tarea, pero ahí tenemos que ver otras cositas y al final llegar a lo mismo, que es el vector de esta camisa. Bueno, aquí también la expresión estática en nuestro Raleigh y pues también hay las otras que es asumir valores de raíz cuadrada o cuadrata o cuadrata. Aquí también este es el orden de los vectores, siempre en la parte de abajo es la que está a mayor altura, no se equivoquen en la intensidad. Las derivas de entre pisos entre uno y otro y bueno, todas las fórmulas que hemos visto en la respuesta de este tránsito. Y por último, también he incluido aquí justamente este tema de la matriz de flexibilidad. Esto es en las clases del ingeniero Silva. Aquí podemos ver, esto de aquí se puede comprobar de lo que se ve en el análisis estructural 2 cuando se tenía un caso en que teníamos encontrado apoyados y esto se deformaba de esta manera, ¿no? Entonces, aquí era 1.5 delta entre L, si me equivoco. Esta fuerza era 13I por L al cubo, ¿no? Entonces, todo ese desplazamiento también tiene un valor. De esta manera, considerando que esa fuerza es unitaria, se llega a esta demostración, ¿no? El giro y el desplazamiento. Entonces, cuando, de esta manera es más rápido, ¿no? Tenemos, primero asumimos una fuerza unitaria, a diferencia de matriz de aquí, cuando es de aquí, ¿no? Ahí asumimos desplazamiento unitario, desplazamiento de fuerza unitaria, ¿no? Entonces, para la matriz en la columna 1, tenemos que poner desplazamiento, solo hay desplazamiento, pero para llegar al siguiente entre pisos, el siguiente piso, perdón, ya consideramos el giro, ¿no? Por así decir, el giro por la altura, ¿no? El giro aquí por la altura, sumado a todo el desplazamiento que ya hubo aquí, aquí, todo ese desplazamiento. Y para la parte 3, que es F3.1, todo el giro por la altura por el desplazamiento que ya se ha ido acá, ¿no? Y así suficientemente, ¿no? De esta manera, pues, pueden aviar la matriz de actividad, ¿no? Sí. Sí, justamente, como les dije al comienzo, las preguntas que hizo mi compañero Marlon, tanto teóricos con prácticas que ya no estoy tocando aquí, ya se hizo el viernes pasado. Entonces, lo vamos a subir al canal de YouTube y también está en Facebook y de la afición unida. Y también el material se les será pasado a todos los chicos en que se ocupan a los chicos. Sí. Y bueno, de esta manera, pues, chicos, yo les doy estas ayudas para que ustedes puedan realizar su práctica cómodamente, ¿no? Estén tranquilos porque les va a ir muy bien. Y hasta aquí queda la asesoría, no sé si tienen alguna pregunta. Ricardo, yo quisiera aprovechar que están ahí a hacer la pregunta 12, una pregunta muy interesante. Ya. De repente van a salir dudas, la rueda también. Por favor, comparte. Ya. 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 Sí. Marlon, la anterior viernes quedó pendiente realizar la pregunta 12. Sí. ¿Se ve? Disculpa, Ricardo. Sí. Ya. Entonces, buenas, buenas noches, compañeros, mi nombre es Marlon Amaro. Vamos a hacer la pregunta 12 que es muy, muy interesante. Miren, dice, una estructura de masa puntual, ¿ya? E1, no, de un grado de libertad. Aquí está dibujado, ¿está bien? Eso creo que todos lo tengan claro. Si hay una duda, por favor, por favor, nos avisan y lo discutimos con Ricardo también. También me puede apoyar. Entonces, comentaba, ¿no? En primer lugar, habla sobre una estructura E1, ¿no? Y sobre una estructura E2. Luego queríamos compararlo, queríamos sacar resultados. Entonces, así vienen bastantes preguntas, ¿no? En esta estructura abunda dice que es un grado de libertad o sea un piso, ¿no? Piso y con periodo de 0.2 segundos. Ahí está, periodo. Y un abortimiento 5%. Ahí está un abortimiento 5%. Dice que alcanzó durante un sismo un centímetro de desplazamiento máximo. Entonces, vino un sismo, vino un sismo, un tiempo de historia de repente y se registró que el mayor desplazamiento en ese sismo fue de un centímetro, ¿no? En la parte de arriba. Desplazamiento relativo. Y también este, podemos compararlo con el desplazamiento espectral, ¿no? Porque el desplazamiento espectral es el máximo, Entonces el SD, podemos decir también que es el SD de esta estructura 1 es un centímetro también. Luego dice, dice que hay un disifio tipo corte, ¿ah? Tipo corte 2, dice, de 200 toneladas de peso y una altura de 9 metros. ¿Ya? Una altura de 9 metros. Que tiene el mismo periodo y mismo abortimiento. Entonces yo me acuerdo, ¿no? Yo me acuerdo de las clases, me acuerdo que siempre cuando decían, cuando tengo dos estructuras que pueden ser de diferentes masas y diferentes rigidez. Pero si tienen el mismo periodo, el mismo abortimiento, entonces las respuestas de los dos van a ser iguales, ¿no? Entonces me acuerdo de eso. Entonces, acá dice 200 toneladas de peso y una altura total de 9 metros. Que tiene el mismo periodo de abortimiento que la estructura de masa concentrada. puedo considerar, ¿no? Pi cuadrado igual a 10, 3.15 algo, ¿no? Y g igual a 1000 centímetros por cero cuadrado, o sea, no 981, sino 1000, o sea, 10 metros por cero cuadrado. Esto es lo que le comentaba de que de la respuesta de estructuras, cuando tengo dos de estructuras que tienen el mismo periodo, el mismo abortimiento, esas respuestas son iguales. Las respuestas son iguales, pero cuando las dos estructuras son del mismo grado de libertad, es solamente de un grado de libertad. Pero cuando una estructura es de varios de libertad, ya no es así. Ya las respuestas van a ser diferentes por este factor de participación que hemos visto bastante que ha venido en nuestro curso. ¿Para qué le piden? Piden que se estime el momento volcante basal del edificio, dice. El momento volcante. Entonces, ¿cómo hacemos? Bien. gráfico esto, dibujo. También esto de acá. Ahora, yo no puedo decir que esta altura de 9 metros es como si fuera un grado de libertad. Vamos a dibujar acá. Yo no puedo decir que la estructura 2 va a ser así. Yo no puedo decir que la estructura va a ser así y que eso sea 9 metros. es muy simple, ¿no? Es un edificio, ¿no? Un edificio de un piso de 9 metros también. Es raro. Entonces, acá tengo que asumir cosas, bastantes cosas. Un montón. vamos a borrar. Entonces, ¿qué voy asumiendo? Voy a asumir de que son de 3 pisos, ¿no? Mi edificio de 2 voy a asumir de que son de 3 pisos, ¿no? de 3 pisos y como son 9 metros, va a ser 3 metros, 3 metros, 3 metros, ¿no? Y ese peso total también es de todos los pisos, ¿no? Todos los pisos. Va a asumir que esas masas concentradas son, ¿no? Lo que siempre hemos visto, ¿no? También nuestros ejercicios, ¿no? Edificios tipo corte nos decían las masas, ¿no? De cada nivel del primer piso, el segundo piso y el tercer piso. Entonces, también va a asumir las masas. Y de análisis 2 de la, de la, del parcial, de, ¿cómo se llama? Del, de que las OTs menos cargas, ¿no? Entonces, Karina, el edificio tiene 3 grados, claro, ¿no? O sea, mira, ya estoy asumiendo ya. 3 grados de libertad traslacional, Traslacional. Porque en la intensidad de sísmica tenemos que acordar que los grados de libertad no son los estáticos, sino los que, los que dependen de que tienen mayor masa, ¿no? Entonces, la masa traslacional, son, son muy grandes, estas del diafragma, entonces, entonces, hay una fuerza inercia, entonces, estas masas son las que considero. Entonces, claro, y de acuerdo a los grados de libertad también, ¿no? Entonces, si es relacional, se va a ver 3 grados de libertad. ¿Y por qué puse 3? Porque, 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 porque es 9 metros, ¿no? Y cada nivel, más o menos, son 3 metros, por eso puse 3 grados de libertad. Y, y acá estamos, estamos hablando de una relación pura, ¿no? Toda la derecha. Porque si fuera un análisis tridimensional, ¿no? Que lo que tenemos en nuestros programas de letarro, tecla, acá sí tenemos que definir 3 grados de libertad por nivel, ¿no? Uno a la izquierda, otro a la derecha, ¿no? Porque es, son plantas irregulares, ¿no? Plantas irregulares, ¿no? Y, y una rotación, ¿no? Porque también, como tenemos plantas irregulares, la rotación también va a ser importante, ¿no? Entonces, voy a tener 3 grados de libertad, ¿no? 3 pisos. Y también el, el peso también lo divido, ¿no? Yo divido 70, 70, 60 pesos. Y la masa, Dividido entre 10, ¿no? Aquí está, ¿no? Dividido entre G es igual a 10, ¿no? 10 metros sobre segundo al cuadrado. Les recomiendo que cuando tengan así, te dan centímetros, centímetros, todo, pásenlo a metros, todo. Acá esto va a ser 0.01, ¿no? Metros, y estas 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, la masa va a ser 6, 7, 7, ¿no? Esto va a ser tonelada de fuerza por segundo al cuadrado sobre metro. ¿No? Ahora, ahora me piden el volcante, ¿no? El volcante. Yo debo estar partiendo de, de estos datos, de estos datos, de estos datos. Siempre comparando así. Acá también dice que el, el periodo de 2 es igual al periodo de 1, el periodo de 2, el periodo de 1. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Por ejemplo, cuando tengo así, yo tengo que acordarme, ¿no? Cuando tengo esto, ¿cómo resuelvo? Primero tengo que hallar el M, el K, ¿no? De esta estructura, ¿no? De esas masas discretas. Hayo el M, K, el L, el C, de repente también si hay. Todo hayo. Todo hayo. ¿Para qué? Para tener, por ejemplo, el L entre M, ¿no? Muy importante, ¿no? El L entre M. El L entre M que, de este oscilador equivalente, ¿no? Tengo que hacer un oscilador equivalente, en la cual, se va a mover, va a tener este, acá el K, acá el C, acá el M, y se va a mover, como un carrito, que va a tener, que el carrito se va a mover, ¿con cuánto? Con L, por S. L por S. Es L por S. Pongo M, K, acá es L por S, no más. ¿Cuándo es L entre M? Cuando esto ya, este, lo paso a, a los espejos, ¿no? Ya no es, ya no es M, M, MK, perdón, MX dos puntos, sino, X dos puntos nomás, Y acá hay dos, dos, este, el gama, este gama de acá, ¿no? Por, por beta, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, hay que, hay que practicar, hay que estudiar bastante libro, ¿cuáles son esos valores? O sea, cuando tengo una, una estructura discreta, lo que primero que hago, es sacar sus, sus características, generalizadas, eso de acá, ¿no? Porque este M de acá, es la sumatoria de la, de la masa, por la forma, ¿no? Por la forma, al cuadrado, ¿no? El otro era, sí, simplemente la forma. Entonces, eso de ahí, debo recordar. Y me dicen que el SD, ¿no? El SD es de un centímetro. O sea, acá cuando he hecho, este justamente, de grado de libertad, acá, justo este, este de grado de libertad, es, es, justo este grado de libertad, muchachos, es de, este, este de un solo, un solo de libertad. Acá es donde comienzo, comienzo a, a, a comparar. Lo que se desplaza, este, eso de un grado de libertad, es justamente, este, 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 este dato. Así que, el SA, el SD, de, de, es de un grado de libertad. Y este de acá, M asterisco. Entonces, de este grado, de un grado de libertad, es de acá un centímetro, ¿no? Es lo que, debo, debo tener como dato, ¿no? Debo, reconocerlo como dato. Entonces, el SD vale un centímetro. Ahora, me dan, me dan el, el periodo, entonces yo puedo sacar el W. Puedo sacar el W, y el W sale la raíz de 1000. Ahora, también, cuando tengo el SD, ¿no? Puedo hallar el SA. De este, de esto, de acá es. Los ciudadanos de un grado de libertad, que como tiene el mismo periodo que esto, entonces, justamente es nuestra estructura 1. Entonces, saco, saco el SA. El SA es W cuadrado por SD, tengo SD, tengo el W cuadrado que lo acabo de llevar, y me sale el SA. Ahora, ¿qué más? Tengo que asumir una forma. Tengo que asumir una forma. Como es un edificio tipo corte, la forma puede ser de Y es igual a X, a la raíz cuadrada, ¿no? O si tomamos como X, si fuera esto X, si fuera esto Y, ¿no? Y es igual a X cuadrada, ¿no? Entonces, dijiste tipo corte y me acuerdo de esto, ¿ya? Entonces, hago mi forma, Mi forma. Para 3 metros, es, este, lo que se mueve a la derecha es rey de 3, rey de 6, y rey de 9, ¿no? Para 3 metros, para 6 metros, y para 9 metros. Y acá saco ya, este, los valores, ¿no? Lo normalizo, ¿no? Entre 3, entre 3, entre 3, ese es 1, y salen esos valores. Ahora, ¿qué más? El L entre M. ¿Qué va a llegar el L entre M? Acabo de asumir una cosa. El L entre M lo va a asumir 1.1. ¿Por qué asumo 1.1? Porque así, así dicen los problemas del, del libro. Vamos a poner nuestro libro. Eso, todos los, todos, todos estos problemas de por acá. Por ejemplo, este problema justo, miren, la página, nuestra página 135, habla sobre un edificio tipo corte, miren, y acá más o menos 4, 3, 3, o sea que acá la masa es un poco diferente, acá la masa son 175 por, por nivel, ¿no? Al menos nosotros tendríamos, total 200, pero el L entre M es un valor, la dimensional, ¿no? Acá el L entre M es el 1.15. Aquí está, el L entre M, 1.14, ¿no? Como era menos masa, ¿no? No está, este es más alto, ¿no? Entonces yo lo puse 1.1, 1.1, ¿no? Entonces eso también tenemos que, también no vamos a poner 2, ¿no? en 0.8, 1.15, 1.1 podría ser. Entonces, estos datos también debemos, debemos recordar los problemitas, ¿no? De los problemitas debemos recordar. También hay otro L entre M, hay valores de L entre M en el libro, de otros ejercicios, pero con masa distribuida. Pero no, pues nosotros estamos haciendo este, de un edificio tipo corte, miren, la altura se parece. Entonces, voy a tomar el L entre M, 1.1, 1.1. Como dice, asumir varias cosas, ¿no? Ya, asumir 1.1. Luego, ¿qué cosa es la fuerza inercia, no? En la, en la, en el, en el libro, ¿no? Menciona de que la fuerza inercia, ¿sabes qué? Miren, lo puedes sacar hallando la, la elevación absoluta, ¿no? Por la masa 1, por la elevación absoluta, por la masa 2, elevación absoluta, por la masa 3. Me dan la fuerza inercia. Y la volcante, ¿cómo voy a hallarlo? Voy a ir multiplicando esto, multiplicando esta fuerza, ¿no? Esta fuerza, por la altura 1, ¿no? Que sería 3 metros. La otra fuerza, por la altura 2, que sería 6 metros. Y esta fuerza, por la 3, que sería 9 metros, ¿no? Entonces, con eso voy a tener la fuerza volcante. Acá se dan cuenta de que, esto de la cortante basal, L en cuadrado, no, no me sirve, ¿no? Acá no, no me sirve eso de L en cuadrado, entre la cortante basal. Tener mucho cuidado, porque podemos, podemos cerrar, ¿no? Decir, este, el 0, 60%, no, 85% del peso, ¿no? Del peso de que es 200 entre 10. Entonces, yo puedo, yo puedo considerar eso y multiplicarlo por 9, ¿no? Pero, pero es un edificio, ¿no? Es un edificio de 3 niveles, porque 9 metros, más o menos. Entonces, acá lo que, lo que nos va a ayudar bastante es el entreme que estamos oyendo 1.1 por el libro. Por eso son las fuerzas inercias. Entonces, ¿qué me falta acá? La aceleración, ¿no? ¿Y cómo hay una aceleración? La aceleración absoluta. Lo voy a leer el libro muy bien explicado, de que cuando tengo varias libertades, de ese edificio de varias libertades, saca su L, saca su M, multiplicado por el S.A. Pero siempre, muchachos, chicos, el S.A., siempre, siempre, este, comenten, comenten, ¿qué cosa es el S.A.? El S.A. es de un grado de libertad, para un, es la respuesta, ¿no? La máxima, la máxima, este, la máxima aceleración absoluta, ¿no? De un, de un acelerador equivalente, de, de, con las mismas propiedades. Por ejemplo, las mismas propiedades, ¿por qué? Porque es M, K, ¿no? M, K, las mismas propiedades. Porque el, porque acá le, acá le falta M, K, ¿no? La ecuación de equilibrio de M, K, y menos L, L por S dos puntos. Pero el S, el L son, son, este, valores que es, que es a la carga, ¿no? O sea, el sismo, pero, pero sus propiedades internas, que es el, el K, M, eso, entonces son las mismas, entonces no va a haber problema. Entonces, el S.A. siempre, les recomiendo de que lo, digan de qué cosa es, ¿no? Qué cosa es, no solamente el S.A. y ahí por ahí, ¿no? No. El S.A. hay que revisar bastante la teoría, qué cosa es, ¿no? Es este, es de, es de este edificio, ¿no? De varios grados de libertad, como que voy a tomar sus características, generalizadas, el EMA estilístico, el EMA estilístico, y voy a formar mi oscilador de equivalente de un grados de libertad. Como este oscilador de equivalente tiene un periodo, tiene el mismo periodo de este de acá, Entonces, esta respuesta va a ser igual. Por eso, el S.D. de esto de acá, en serio, para ella el E2, es el mismo de acá. ¿Por qué? Porque tiene el mismo periodo, el mismo motivamiento. Entonces, en el libro menciona de que el E, que es absoluto, cuando el vario de libertad, es de L entre M por S.A., que ya lo saqué, el entre M también lo saqué, y el phi también, ¿no? El phi es un vector, ¿no? En tres niveles. Entonces, este phi, ya lo tengo, entonces, me sale que el E, que es el absoluto, ya lo tengo definido. Entonces, acá hay la fuerza I, ¿no? Va a salir 44.3, sale todos estos valores, y el monumento volcante va a ser 1104.3. Entonces, esto es la respuesta, ¿no? 1104.3. ¿Alguna duda respecto a esa pregunta? Esa pregunta me pareció bien interesante. ¿No? Ya bueno, entonces, muchas gracias Ricardo, y te dejo la palabra. Gracias por asistir. Sí. A ver, lo que dijo Marlon, en esta pregunta, es muy importante ver todo lo que es asumir, ¿no? Porque, entonces, se puede asumir tanto como factor de participación como más efectivo. Entonces, en esta pregunta había un rango de valores para poder inscribir. Les voy comentando que la, este, los ingenieros aceptaban respuestas entre 960 y 1140. Entonces, esta inscripción la estaría bien. Tienes que tener en cuenta cuando dice eso. Bien. Entonces, sí, quería agregar algo, como ya, este, para, para los muchachos que salgan bien de su práctica. Miren chicos, para, para antisísmica, la única manera de ganar la teoría, no es resolución de problemas, ¿verdad? Eso, eso no. Antisísmica, ahora que es más teórico, es este, resolviendo, ustedes mismos, si es posible, tipear nuevamente en su cuaderno, ojo y papel, todo esto de acá. O sea, cada párrafo de acá tiene que estar bien entendido. Bien entendido. Por ejemplo, yo entendí muy bien cuando, cuando me explicaron este, desde acá, ¿no? Desde acá, desde arriba, todo, todo en verdad. O sea, cada dato, ¿no? Cada dato. Y por acá metido, ¿no? ¿Por qué es eso? ¿Por qué es el L entre M? ¿En qué entender bien esos carrillitos? ¿No? Inclusive, miren, les comento, esto del masa generalizada, ¿no? ¿Recuerdan? del L entre M. Esto es para todos los casos, ¿no? O sea, esto cumple para todo. Si tuviera masas discretas, esto se elimina. Y solamente trabaja con las masas discretas, ¿no? Y si tuviera de un solo oscilador equivalente, esto se eliminan también y eso fuera de un solo equivalente. Entonces, estudien, estudien, más que buscando problemas, este libro. O sea, dediquen bastante tiempo a, a estudiar este, cada, cada párrafo, inclusive estas fórmulas, o sea, hay que demostrarla, ¿no? No, toda la teoría también hay que demostrarla. Esa es la teoría mínima. El ingeniero Muñoz no ha invertido más para que el alumno no lo lea, ¿no? O sea, todo esto de acá, las fórmulas, son manejables, son manejables. Él es un profesional que quiere que nosotros sepamos lo justo, ¿no? y parece que su libro es bastante, ¿no? Son casi 300 hojas, pero, pero hay que, hay que masticar bien, ¿no? Hay que masticar bien todo esto de acá. Saber por qué él encuadra, porque por ahí preguntaron, ¿no? ¿Qué significa? ¿Por qué el porcentaje, ¿no? ¿Es porcentaje por qué? Miren, esa es una fuerza, esa es una aceleración, entonces, esa es una masa, ¿no? Más efectiva, y en los problemas dicen 60%, ¿no? Es 60% de toda la masa, ¿no? Entonces, esta masa, por ejemplo, dicen 60%, es de, yo sé que de toda la masa, ¿no? De todos los niveles sale, por ejemplo, 200 toneladas, lo dividido entre G, ¿no? Sale 20, entonces, 60% de 20 sale este valor, ¿no? Y también, estudiarles de toda la, por qué salen las fórmulas, toititas, toititas, hasta llegar, hasta llegar ya a, a, todo el capítulo 5, ¿no? Porque ya no falta nada para el parcial, o sea, ustedes deben estudiar ya para cerrar capítulos, cerrar hojas, ¿no? Y ya este, queremos de que salgan bien y con Ricardo este vamos a hacer ya apoyándonos. Ahora sí, Ricardo, dejo la palabra. Gracias por la asistencia. Bueno, entonces vamos a, a cerrar la sesión, esperamos que haya sido de ayuda para todos ustedes, y pues como mencioné en un comienzo, esto se va a colgar en el canal de YouTube y también en la página de Facebook, ya está en vivo y va a quedar ahí. Esperamos que les pueda ir bien y pues nos estamos viendo para la asesoría de los exámenes, por favor. Gracias por su confianza y nos estamos ayudando cualquier cosa, cualquier correo también o consulta pueden hacer. Nos vemos entonces, y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!